Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal en donde la creatividad, el agradecimiento y la mucha buena vibra es la inspiración de cada día. Hoy tengo para ti el video de mi bullet journal tamaño B6, preparándolo para el mes de marzo. Y para esta ocasión voy a colocar mi video como que un poco así bien rapidito, porque la realidad mi gente linda es que hacer esto me tomó dos días distintos y un tiempo de tres horas de video. Así que por esa razón lo vas a estar viendo rápido, pero me encantaría saber sus opiniones, si se sienten confundidos, hacer más rápido, si desearían que yo lo editara de alguna u otra manera. Les pido que me dejen sus más sinceras opiniones para así yo saber cómo es que disfrutan más esta gama de videos. Debido a que son tan largos, porque estoy preparando todo un mes, pues aún me ando ajustando a cómo es que va la edición de estos videos. Pero si te gusta la forma en que lo estás viendo, también déjame en comentarios para yo saber cómo son la forma en que más prefieren. Como puedes ver, ya yo comencé a crear todo el mes de marzo antes a lápiz, antes de haber comenzado a grabar. Y ahora estoy pasando con mis marcadores Micro Pen, todas las líneas y todas las semanas para este mes. Utilicé distintos grosores de marcadores, algunos tamaño 12, otros tamaño 10, 5 y 8 para todo este mes, para darle así un poco de diferencia a las cajas y también al grosor de los días de la semana. Les pido miles de disculpas por mi voz tan sexy. Me encuentro sumamente ronca porque no he parado de toser, mi gente linda. Estuve en la ciudad de Boston recientemente y estuve caminando afuera. Parece que el frío me ha afectado muchísimo y estoy hasta perdiendo la voz. Así que si me notas de esa manera, me encuentro muy bien. Solamente es mi garganta la que está sufriendo. Como puedes ver, para este mes de marzo también intenté distintos formatos que he entrado a Pinterest a verificar sobre ideas. Y encontré unos formatos como este de cajas así horizontales que me interesó muchísimo. Una de las cosas que me está encantando del Bullet Journal es tener un formato distinto cada semana. Así es como, como puedo decir, como que vas creando algo distinto todas las semanas y al mismo tiempo intentando formatos que no conocías. También he repetido de los que han sido mis favoritos, pero encuentro que hice un buen balance entre formatos que sí me han gustado, de los que ya he probado y nuevos por intentar. Una de las cosas que me he dado cuenta sobre mi Bullet Journal, que es también distinto a los videos que veo muchísimo por YouTube, porque les tengo que decir, mi gente linda, que desde que conocí esto del Bullet Journal, o no lo conocí, sino que desde que me inspiró, esto del Bullet Journal me la paso viendo muchísimos videos de Bullet Journal. Y una de las cosas que me he fijado es que yo no hago portada del mes y no hago secciones de cada cosas que quisiera rastrear, sino que las incluyo en los formatos de la semana. Y es porque en mi gusto o de la forma en que yo planifico, el estar yendo hojas hacia atrás y hojas hacia adelante, pues no, tiendo a hacer eso. Y por no tener la experiencia y no ser algo que me guste, pues prefiero ir ya directo a lo importante, a las cosas que tengo que planificar en esta agenda. Ahora para hablarte sobre lo que estoy realizando, ya coloqué el mes de marzo. Hice tres secciones. A ver qué es lo que estaré colocando aquí, porque la realidad es que coloqué cajas no con una intención previa, sino porque estéticamente me gustaba la forma en que se veía. Ya estaremos viendo. Yo les voy a tener siempre videos después del bolígrafo para que puedas ver cómo es que utilizo mis Bullet Journals. También tomé unas franjas bien finititas del libro de sticker de Stargazer y las coloqué en ciertos días para estipular los días de cobro, los de mi esposo y los míos. Mi esposo y yo ahora caímos a cobrar de igual manera la misma quincena, lo único que él cobra los jueves y yo los viernes. Tomé el libro de Stargazer. Este libro es del 2019 y si ya me conoces que quiero llevar a utilizar todos mis stickers viejos, pues tomé todos mis libros del 2019 y decidí que para el mes de marzo en este Bullet Journal, el libro de Stargazer iba a ser perfecto. Pero lo que realicé con este libro fue tomar todos los stickers de esta gama de color, verdes, oscuro, como un negro pudiera decir, y azules. De esta manera voy a estar utilizando los stickers viejitos, saliendo de ellos, pero entonces creando una temática, ¿verdad? En todo el mes de marzo con las tonalidades de estos colores que les acabo de mencionar. Yo les tengo que ser bien sincera. Al momento que estaba haciendo esta decoración de la vista mensual, no me estaba gustando para nada. Sin embargo, cuando la comencé a editar y después viéndola en mi Bullet Journal, ha crecido más mi amor hacia esa decoración. Me encantaría saber qué opinas. Al principio la consideraba como que muy ocupada y al mismo tiempo no coherente. Sin embargo, ahora pienso distinto. No sé por qué, no sé por qué. Parece que va creciendo en uno el amor a la decoración cada vez que la vas viendo. Este formato que estás viendo aquí es uno de mis favoritos, porque esas dos franjas yo les saco muchísimo provecho. La utilicé en el mes de febrero. Ya estoy que no recuerdo en qué mes ando. Pero la utilicé en el mes de febrero y la sección de la parte izquierda fue utilizada para las comidas y todo lo del hogar y la otra sección para las cosas del trabajo. Y me encantó muchísimo. Así que la tenía que repetir para este mes de marzo de seguro. Otra cosa que me disfruté muchísimo sobre esta decoración y el haber utilizado el sticker de Stargazer es que este libro contiene stickers sobre espiritualidad o cosas que pudieras utilizar para tu bienestar. Como esta franja que ves aquí al lado derecho que habla sobre reflexiones. Me encantó porque entonces es como si fuera a incluir algo de diario o algo de bienestar en esa semana en mi bullet journal. Muy interesante. Ya deseosa de que comience el mes para ver cómo me va. Porque les tengo que decir, yo comencé a trabajar el 2 de febrero. Y wow, qué difícil se me ha hecho comenzar a estar con mis agendas y tener una rutina mucho más consistente. Cuando trabajaba aquí en el hogar solamente con el canal y mi casa, pues estaba en mis agendas constantemente. Pero ahora, wow, tengo que estar constantemente recordándome de que, wow, no he tocado las agendas. Tienes que ir a donde ellas, tienes que organizarte mejor. Porque últimamente he estado yendo por listas por todos lados y post-its y notitas aquí y allá. Y eso lo vas a ver en el después del bolígrafo cuando muestre los meses. Se nota una gran diferencia de cuándo era que estaba en el hogar, enfocándome en mi canal y en mi casa. Y cuándo es que comencé a trabajar. Se nota muchísimo. Pero eso es fantástico, ¿verdad? De las agendas. Porque una vez vas y ojeas hacia atrás, puedes decir un poco de tu historia. De qué cosas estaban pasando en tu vida. Por la forma en que planificas en tus agendas. Esa es una de las cosas que me encanta de las agendas. Adicional que la agenda es un papel. Es paciente con uno mismo, ¿verdad? Él se queda ahí donde lo dejas y está listo para ti. Y cuando estés listo, tú vas a regresar. Esa es una de las cosas que estoy tratando cada vez más de tener en mi mente, ¿verdad? De que, ok, ya no es la rutina de antes. Pero el papel es paciente conmigo. El papel me regala un poco de gracia. Porque no me estás reclamando. Oye, no me tocaste en el día de hoy. Así que ya pronto estarás viendo cómo es que están saliendo mis agendas. Y ya vamos a ver cómo es que me sigo ajustando en el mes de marzo. Siempre he mencionado en mis videos que los ajustes tienden a ser de tres meses. Yo entiendo que ya cuando cumpla mi tercer mes de trabajar afuera del hogar, pues más o menos, más o menos, ya estaré teniendo una mejor rutina y un mejor alcance con mis agendas. Al final de este video, hago lo que es de acostumbrado cuando hago videos de saliendo de mis stickers. Que les muestro cuántas hojas utilicé al fin de esta decoración. Yo me voy despidiendo, dejándote con un poco de música. Porque la realidad es que al final, cuando termine de decorar todo esto, estoy contigo a tiempo real de esa grabación, explicándote mi pensar sobre todos estos stickers. Cuáles fueron mis semanas favoritas y cuáles no tanto. Así que disfruta un poco de música. Que regreso contigo en un segundo. Continuamos. Antes de hacer una ojeada de cómo es que luce todo el mes de marzo, quiero mostrarles que para esta ocasión solamente se salieron de tres hojas. Porque solamente utilicé una gama. Y de estos libros ya todavía me quedan bastante. Así que yo entiendo, se van a estar repitiendo hasta que yo pueda salir de ellos. Pero vamos entonces a comenzar. Ya que sabes que fueron tres. Vamos entonces a ojear el mes de marzo. ¡Wow! Fue bastante retante. Fue bastante retante. No sé si son los distintos formatos que realicé. No sé si es que es todavía el ajuste. Pero entiendo que este mes de marzo se me hizo mucho más difícil que el mes de febrero y el mes de enero. No sé. Sentí algo como más de dificultad. Pero así es como surgió. Hice todas las hojas. Quise utilizar, como ya ustedes escucharon en el voiceover, todas las tonalidades del libro de Stargazer. De The Happy Planner Girl. Las tonalidades en azules y verdes. Este me gustó bastante. Hay algo que no siento como muy balanceado. Pero yo creo que es toda esta parte que está más en blanco. Porque es tan pequeñito que lo dejé para tener espacio para escribir. Y estas que está aquí, ya ustedes saben que la coloqué para los días de cobro. Aquí en mi hogar. Esta, me hubiese gustado tener más stickers de esto para poder colocar más allá. Pero me encantó la reflexión de la semana, la parte de to do's y colocar estos tres. Pienso escribir uno, dos y tres aquí. Pero me hubiese gustado tener más cosas como estas. Más stickers, alguna luna, algo así para poder incorporar acá. Porque siento como que aquí hay un tema que no he llevado mucho a otras áreas. Me disculpo por mi hija que está con hipo, si lo escuchan. Este me gustó bastante. Les tengo que decir, se ve bien sencillo. Pero es uno de los más que me ha gustado. Creo que tengo bastante espacio para llenar otras cosas. Y yo lo que hice fue hacer pequeños listados con distintos shapes, formas, de los stickers que contenía esta página. Como puedes ver, he utilizado todos los stickers de este color. Me gustó que dividí el domingo para una parte de notas. Quizás para la próxima semana o algo que desee recordar. Ya estaremos viendo qué sucederá. Ustedes van a estar viendo todo esto después del bolígrafo. Este fue bien difícil para mí de decorar. Pero cuando involucré estos stickers, pues me sentí mejor. Y me gusta de que, pues, aquí hay unos negros y aquí tengo este. Y este, pues, ya tiene otro también en blanco. Más o menos. Ya vamos a ver cómo me va a ir. Porque aún no sé si hacerlo hacia abajo. No sé. No sé cómo voy a utilizar este formato. Ya estaremos viendo cómo me va a ir. Creo que va a ser más horizontal que otra cosa. Este pudiera decir que es de mis favoritos. Me encantó cómo quedó. Me encantó que tiene las partes más negras con los stickers. Creo que se ve bastante balanceado. Aquí pienso colocarle un encabezado de lo que sea que vaya a escribir en esta área. Y esto lo pienso dejar como para área de espiritualidad. Porque dice mantra. Quizás escribir un mantra o quizás escribir una afirmación. Me gustó incorporar ambas cosas sobre también bienestar en esta y en esta. Esta. No sé cómo decirles cómo me siento. Me siento tranquila en el balance de esta y esta que es con tonalidad oscura. Pero no sé. La siento por todos lados. Es la realidad. Así es cómo me siento. Pero me encantaría saber qué opinas. Cómo has pensado al respecto. ¿Cuál es tu semana favorita? Déjame en los comentarios. Me encantaría conectar contigo. Y hasta aquí sería todo mi gente linda para el video de hoy. Yo me despido diciéndote gracias, gracias, gracias por haber compartido conmigo este momento. Yo te envío un abrazo. Mucha buena vibra. Y te invito a que actives la buena vibra siendo creativamente tú. Como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.